...en bicicleta para ayudar a una fundación que se ocupa de chicos en situación de ritmo. Comenzó en Alaska y pronto va a llegar a Ushuaia. Estuvimos con él y nos habló de su gran aventura. Y esta es la famosa bici. Exactamente, Mayra se llama justamente mi compañera de viaje y con ella vengo recorriendo todo el continente. ¿Cuántas kilómetros da? Más de 44.000 pedaleados y bueno, ya lleva 10 años conmigo. También lleva más de 3 años a bordo de su bicicleta. Este fue en argentino con finas de porte y solidaridad. Por lugares sin óptitos, pedalea sin parar todos los días. Así, con su humanidad a vuestras y cargado de amuletos que le entregan cada parada, recorre sin cesar. Es una manera muy particular de viajar porque uno avanza suficientemente lento como para interactuar muy íntimamente, no solo con lo que te rodea, lo que es la parte de naturaleza, sino también con la gente. ¿Y estos kilómetros son recuerdos, regalos de la gente? Todo lo que vos ves en la bicicleta son recuerdos que me han ido dando al lado del viaje. Algunos se han perdido, otros se siguen sumando. Una pata de muñeca que esa me la regalaron en una aldea infantil porque en ese momento en Colombia venía con un dolor de rodilla y los chicos me dijeron, toma, esto te va a servir como un muleto cuando te duelo usar esta. Doctor en clínica de profesión, estuvo un año investigando en la Antártida y luego entendió que era hora de visitar las aldeas infantiles para compartir experiencias con niños y adolescentes de los programas de fortalecimiento familiar. Acá en Argentina hay cuatro aldeas infantiles, una en Córdoba, que fue la primera que visité, en Oberal Misiones y la de Luján, y queda la de mi ciudad de Mar del Plata, que es donde espero cerrar el viaje para mediados de marzo del año que viene. Así, con sus sueños adultos, transmite fe y alegría para quien más lo necesita. ¡Usted ubica!